Y seguimos en los recorridos porque estamos dialogando muy de cerca con la gente y recopilando todas las inquietudes, todas las necesidades y finalmente yo creo que esto es lo que va a hacer diferencia en esta campaña esa cercanía con la gente, ese trato y ese compromiso directo. En esta comunidad han hablado de inseguridad, han hablado del pavimento han hablado de una parada de autobús en la carretera y bueno, lo que todo el mundo también ha estado comentando en el tema del alumbrado público. El compromiso en Margaritas, como en San José, como en Valle de Dorado, como en todo el municipio es ir priorizando todas y cada una de las necesidades para que nuestro gobierno podamos entrarle de frente y además irles dando soluciones poco a poco. Queremos que sigamos muy atentos a la campaña, es el último tercio, se acercan las elecciones y seguimos pidiendo la confianza día con día de la gente porque lo que va a hacer que Santiago verdadera gente cambie es el trabajo constante, el trabajo continuo y créanme que nuestro equipo de trabajo ya está preparado con los votos de toda la gente a hacer el compromiso con Santiago para que Santiago cambie, cambie para bien.